¡Ojo, faraco! ¡Dile a Angkor! ¡Saluda, Angkor! ¡Vaya vamos, eh! Pegando recena a través de los canales de... ...del viejón. Por aquí se movían los militares en... ¡Uy Dios, ay Dios! ¡Uy Dios, la puta! ¡Madre mía! ¡El niño, tío! ¡Madre mía! El campo a través se llamaba esto. Se metían por aquí. Los amigos les saludaban. Otra vez. Este lleva hasta casco el conductor. ¿Te has fijado? Llevaba hasta casco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Joder! 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 ¡Ojo! ¡Ojo al conductor! ¡A nuestra conductor, eh! ¡Ole! ¡Seis señor! ¡Tiene seis años! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Nadioca! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Suscríbete!